Conocemos al músico Saxo Man, es muy querido en nuestro país, concretamente en la ciudad de La Paz. Está necesitando ayuda a él y su familia porque su esposa está muy delicada, está internada, se le ha reventado una úlcera, tiene una hemorragia interna. Quiero por favor que esté atento a esta noticia porque realmente ha llegado el momento de que podamos ayudarlo a él, y concretamente a la esposa. No duermo yo, ver a mi esposa, no sé si tal vez iba a morir, entonces justo bien también. Gracias. 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 Gracias por la entrevista, muchas gracias, gracias, gracias por todo. Estás en el hospital, ¿verdad? Sí, 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 he salido a comprar medicamentos a la farmacia. Ya. Estoy comprando medicamentos, toda la noche paso aquí caminando, duermo con ella, tengo que cuidarla a mi esposa. Bueno, ya prácticamente va a ser una semana desde que están ahí correteando con tu esposita. ¿Cómo está ella? Ya está, ya está un poco estable, claro, claro, estable. Sí, sí, ya le han soldado la úlcera y ya está saliendo un poco, ya está secapacitando. Claro que le duele harto la tromposa, no puede caminar, está dolorida, dolorida, pero no puede tomar medicamentos como se siente, le han soldado la úlcera, entonces tiene que estar esa herida, está así, es como se dice, poco a poco cicatrizando. Entonces no puede tomar medicamentos fuertes porque para trombosis, porque está afectado con trombosis profunda, venosa tiene, ¿no? ¿Cómo poco ya está estabilizándose? Le agradezco mucho al hospital municipal, la Merced, la han atendido, la han auxiliado, porque no sé qué habría pasado, sino que ha sido eso. Le agradezco mucho a los médicos también y a todo el personal de los médicos. Mi querido Saxonmán, te enviamos todo nuestro cariño, nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad en estos momentos que estás atravesando, tú y tu familia, pero afortunadamente entonces hay esperanza, hay trabajo que realizar, pero se requiere también recursos económicos, así que hagamos el llamado a la gente, ¿ya se tiene algún monto, Américo? Porque ya tenemos un código QR para que podamos colaborar a las personas que en este momento, las de buen corazón, que nos pueden ayudar para que tu esposa pueda salir adelante. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, esa es mi cuenta, Macario, sí, ese es el número, sí, ahí pueden apoyar por su granito, solamente para salir adelante, porque solamente es difícil la situación, no estoy trabajando por ver a mi esposa, estoy a su lado de ella, viéndola, lavándola, estoy cuidando, amanezco, o sea, no se duerme, a veces los que están en mi casa, tengo mis 10 pesitos, tengo que alimentar a mis pesitos, darles de comer, lavo las ropa, y todo, estoy corriendo, pero ahorita estoy como sonido, ¿verdad? Ando como tonto, porque, noche que no duermo, ¿verdad? Desde el sábado que no duermo, y a cuándo noche que no duermo, ya, como sonido estoy andando, entonces, obviamente, estoy atravesando la situación así, es bien, cuiden, como digo, cuiden a sus familiares, es triste, triste pasar un momento así, también, a cualquiera nos puede tocar, esos corazones, gracias, porque cada día es, yo no tengo seguro, no tengo trabajo, o sea, no tenemos un sueldo seguro, entonces, se gastan los medicamentos cada día, y no le vamos a entrar en mi esposa, me dicen, compra esto, voy a la farmacia, compro esto, los análisis, a mi asiento, todas estas cosas, pero hay que luchar de donde sea, por eso, gracias de sus corazones, personas de oro, que me aporten para el medicamento de mi esposa, para todo eso, justamente para ir a pagar a la sangre, tengo que ir a pagar, dice, al banco de sangre, la sangre, porque yo le he dicho, voy a donar, porque siempre voy a donar mi sangre, lo que sea, pero, por tanto, siempre la saben a mi esposa, así es que, más sangre que necesitan, es donde sea voy a conseguir, mis amigos, gracias por eso. Y vamos a estar pasando ese dato también, Américo, vamos a pasar el QR durante el programa, para que la gente pueda ser presente y su solidaridad, esa es la situación, a veces, del músico, va trabajando el día a día, no tenemos seguro, bueno, es complicado, sin embargo, yo recuerdo, desde que había las ferias ahí en el Prado, que creo que ahí empezaste con tus hijos, bien guauita, chiquitito, estaba empezando a tocar, siempre tu mujer estaba al lado tuyo, evidentemente, no toca ningún instrumento de manera prolija, como ustedes, pero estaba con la pandereta, haciendo el aguante a su esposo, en la tarde, en la noche, en la madrugada, siempre he estado a tu lado, contarle a la gente, cuán importante es para ti, esa mujer que en ese momento necesita de todos nosotros. Es mi compañera, verdad, yo me siento triste, porque la extraño, y, verdad, no quisiera que nada darle el paso, porque, ¿qué será de mi familia? Solo los cuatro, ¿no? Ella, mi esposa, mis hijitos, etcétera, me da pena verla ahí, pasada en cama, no puede caminar por la trombosis, me ha asustado, verdad, que le hagas el autoalúster, es triste ver a un familiar de mi pareja, porque es mi compañera, ya llevo con ella 26 años, entonces, extraño, no quisiera que nada le pase, me siento solo, verdad, ella me acompaña, soy mi compañera, yo la quiero, y quiero que se salgan, por eso, amen a sus esposas, cuíden a sus familiares, a sus hijos, es triste estar en la situación de ver a sus familiares, a sus amigos, gracias por su apoyo, sí, gracias. Fuerza, Américo. Lo entendemos, lo entendemos, mi querido Américo, la verdad es que sí es una situación complicada, te preguntaba si tú ya sabes si se tiene tal vez algún monto para que también podamos lograr esas metas, ¿tienes algún número, quizá, alguna cifra? No, seguramente ya la han pasado del hospital. Ajá, del hospital o los medicamentos. Le agradezco al hospital aquí, al hospital que es de segundo nivel, porque él está tratando, él ha salvado de las cuestiones, porque de aquí la quieren transferir, dicen que ya pertenece al tercer nivel, porque como está complicado, después de sube artritis o materia, sube trombosis, ya la han apretado de la trombosis, de venosa profunda, y por dar los medicamentos, ya tomando fuerte, le han apretado la úlcera. Entonces ahora estamos esperando que se pueda dar la úlcera para volver con los medicamentos. Me han dicho que ese tratamiento de la trombosis va a durar por lo menos unos seis meses, o sea que no puede caminar, tiene que seguir el tratamiento, entonces por eso tiene que transferir la bici a un lugar donde que sea de tercer nivel, para que la vayan tratando. O sea, va a ser un proceso largo todavía, tengo muchos todavía, pero ya ha salido la primera etapa, ya ha cesado la úlcera. Ya dejó de sangrar, eso primero, y ahora tiene que continuar para que le quiten los dolores de la trombosis. Es bien doloroso, por lo menos que le vuelven los pies, no puede caminar, está como si dice, que nadie, no lo siente los pies. Claro. Está para largo todavía. Bueno, vamos entonces a tomar una fotografía, por favor, le estamos dejando el código QR, no hay un monto en específico, pero se requiere ayuda, tanto para los medicamentos, para los alimentos, porque entendemos que Saxo Man nos explica que es muy difícil, sobre todo para un artista, tener un monto fijo cada mes, así que ese dinero le va a servir tal vez para solventar algunos meses más. Y este tema del SUS, sabes que me causa ruido, por eso él está pidiendo ayuda, ya que está en un hospital municipal, su esposa, pero también veamos con las autoridades de salud, ¿no es cierto? No es posible que no puedan atenderle en todo lo que necesita, porque evidentemente determinadas cosas de atención que hayan por el tema de la úlcera gástrica, no se le podía atender, entonces, por favor, veamos, porque se supone que el SUS debería cubrir, no es posible que tengamos que ir a un hospital particular para hacernos atenderle determinadas dolencias, este tema hay que verlo, por favor, con urgencia, y ustedes saben que no todos los músicos perciben cantidades grandes, y tú lo sabes también, Daniel, no todos tienen contratos grandes, entonces, por favor, Saxo Mani está en este momento pidiendo ayuda, escuchemos a este músico, a Américo Esteves, por favor, para poder salir de esta situación, te pido, Américo, ten fuerza, ten fe, trata de descansar un poquito en medio de la situación en la que estás, y tal vez de la incomodidad que estás pasando al lado de tu esposa, vas a salir de esto, y te apuesto que te van a escuchar y te van a ayudar, vamos a seguir por ti, hablando, pidiendo, exigiendo también a las autoridades que velen porque se te pueda cumplir este enero que tienes de que se la atienda a tu señora y que Jesús pueda cubrir también, porque esto realmente es obvio, que es un gran gasto para ti, y una vez más, por favor, el código CUER, una vez más, ahí está, el código CUER, exágenle, por favor, eso, gracias, esta es la cuenta de Américo, David Esteves Román, es el nombre de Saxo Man, este artista boliviano que tenemos hoy en esta gran necesidad, gracias Saxo Man, gracias querido Américo por haber estado con nosotros esta noche, por haber hablado, está ahí con su esposita, gracias, gracias de todo corazón, vamos a seguir insistiendo con esto, gracias.